Entonces, ¿te has manchado un poco la mano? ¿Sabes español? ¡Wow! Es que... ¿Tú cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Un año, casi dos años. ¿Eres youtuber? ¿Eres streamer? Sí, está muy bonito el fondo de por aquí atrás. ¡Hola, indonesia! ¡Hola, chicos! ¡Quiero ser famosa! Sí, nos vemos. ¿Sí, mi Instagram? A ver si era famosa, ¿no? ¡Buscame, buscame, buscame! ¡Hostias! ¡No me jodan! ¿Cómo estás? ¡Ceco! ¡Oh, comiendo! ¡Oh! ¿Está bien? ¡Sí! ¿Por qué estás comiendo estrabajos con los papeles? ¡Ah, porque la última vez, mis manos... ¡Cat! ¡Cat! Pero esto es rojo, pero el color rojo es rojo en mis manos, por tres días. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy amigo! Entonces, ¿te has manchado un poco la mano? ¿Sabes español? ¡Es que es una locura! ¿Cómo que es posible, eh? ¿Cómo es posible que hables español? ¿De dónde eres? Soy de Indonesia. Hablas como nuestro amigo. ¿Es bueno o no? ¡Sí, sí, sí! Vale, vale. ¿Por qué aprendiste español? Me gusta aprender idiomas. No solo español, es que... Es ruso también, turco. ¿Rusa? Sí. Pero tienes acento español de España. Sí, es que veo muchos youtubers de España acá. ¿Conoces Didacribot o Illojuan? Illojuan, sí. Sí. Dos de los youtubers. Ibai no. Pero es que hablas como nuestro amigo. Estoy atentando. ¿Es de Asia también o qué? Sí. Ah, vale, vale. ¿De dónde es? ¿De dónde es? De Corea. ¿De Corea? Ah, pero no soy de Corea. No, tú no, pero nuestro amigo sí. Pero solo en tres años habla un español muy bueno. Oh, ¿tres años vive en España? Ah, viviste en España. ¿Tú cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Un año, casi dos años. Y voy a España también para aprender también. ¿En serio? Puede ser. Es que tengo que guardar dinero. ¿Vale? Viajar. Es que necesito mucho dinero. Viajar es muy caro, que me lo digan a mí. Sí. Pero bueno, joder. Yo también quiero hablar en dos años también un idioma. No sé, hablar inglés, como has podido ver. ¿Cómo que no hablas inglés? ¿Hablamos en inglés? No, no, no. Español es mejor para mí. Y tú tienes que practicar. Yo también tengo que aprender más español, ¿eh? Entiendo. Y habló un poco. Que sí, sí que entiendes, porque me has entendido perfectamente. Y yo creo que es suficiente para vivir allí, en España. Sí, sí, sí. ¿Y dónde vives tú? En Madrid. En Madrid, vale. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Madrid o Barcelona? Madrid, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué vives en Madrid, eh? Palacio Real. ¡Guau! ¡Guau! ¡Barlena no tiene esto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Incantil! Muy bien. ¡Incantil! En Barcelona hay muchos robos, muchos ladrones. Ah, voy a viajar a Madrid. Vale, vale, vale. Cualquier lugar de España, menos Barcelona, está bien. Pero lo mejor es Madrid. Sí, sí. Vale. Cantabria, tampoco he oído. Cantabria sí es bonito. ¿Hay playas o naturales en esta ciudad o no? Hay playa. Ah, ¿cómo se dice chopsticks en español? Palillos. Palillos. Son muy útiles. Yeah, to eat fruits, of course, yes. No sushi, no ramen, no. No, pero... Sí, para ramen también, pero no me manchó de la mano. Para comer frutas, eh. Sí. ¿Cómo te llamas? Ah, bueno, es verdad. No nos hemos presentado. Sí. Me llamo Lucía. ¿Y tú? Lucía. Fiki. Ah, Fiki. Ah. Ella. Ella. Ah, sí. Hola. Hola. Yo Sara. ¿Eh? Sara. Exacto. No me iba a llamar Lucía, iba a tener otro nombre. Guay. Por mis padres. No querían llamarme Lucía. Y al final sí. ¿Por qué? Porque mi madre dijo que era muy bonito. A ver, es que, ¿cómo explico esto? Para que lo entiendan. Donde vivía mi padre. Ajá. Había una señora. ¿Dónde, dónde? Que sería... Eh, pues aquí en Madrid. Pero cuando él era joven. Vale. Había una señora que se llamaba Lucía. Y siempre para llamarla, la gente gritaba. Y decían, Lucy. Lucy, no Lucía. ¿Tú no te gusta Lucía? Solo. A mi madre no le gusta Lucy. Ah. Pero tú... Por eso, a mí me da igual. ¿Qué hay allí interesante? No. Pues vivo en Yacarta, pero no soy de Yacarta. Ah, pero... Soy de una ciudad muy pequeña. Se llama Pakanbaru. Y he vivido aquí por tres años, en Yacarta, en la capital, para trabajar en Asia. Ah, ¿cuántos años tienes? ¿Qué piensas? 25. Se han perdido, se han perdido. No. Eh, no eres mi amigo, eh. No eres mi amigo. No, no, no. Lucía, Lucía. Lucía, ¿qué piensas? A ver, si llevas tres años trabajando, aquí en España lo normal serían sí por ahí. Sería 25. En España sería 25, pero vale, no estamos en España. No, tiene 23. Sí. No, 21. ¿Por qué? No, 21. Porque no ha ido a la universidad. Lucía. Y ha empezado a trabajar. 22. 23. Joder, pues. ¿Qué hora es allá en España, Madrid? Las 8 y 25. 8 y 25, guau. Para mí, uno. ¿Allí? ¿A una? Y sí. ¿De la mañana? De la mañana. ¿De dormir? ¿Qué haces despierto? Tienes que trabajar. ¿Eres youtuber? ¿Eres streamer? Sí. Está muy bonito el fondo de por aquí atrás. Sí. ¡Guau! Ella sabe. Chicos, guau. Sí, ahora mismo, eh... Grabando un vídeo y haciendo un directo también por YouTube. Y ya está. ¿Es mentira o es verdad? Que te buscamos, eh. ¡Hi, Indonesia! Sí. ¡Hi, guys! ¡I want to be famous! ¡Sí, me too! If you want to be famous, drop your Instagram, you're going to be famous. ¿Ah, sí? Sí. You're first. You go first. Vale, vale, vale. Sigueme, Instagram. A ver si eres famoso o no. Claro, claro. Buscame, 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 buscame. ¡Oh, Dios! ¡No me jodas! ¿Esto es real? Espera, ¿eres tú? Estás llevando, eh. Esto es increíble. Y diciendo, a ver si va a tener un millón. Tiene tres. ¿Quieres ser una famosa? ¿Quieres ser una persona famosa? Yo sí, yo quería ser famosa, fíjate. Vale. Me das tu Instagram. ¡Escribe, Sara! Vale, chicos, aquí tienes. ¿Pero tus seguidores hablan español? No, mentira. ¿Mis seguidores? No hablan español, nada. Entonces, ¿por qué hablas español? Es verdad. Pues, subtítulos, ¿sabes? ¡Ah! No, 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 no. Es que no... Es que ahora mismo no estoy haciendo un directo, pero estoy grabando un vídeo por YouTube. ¡Qué vergüenza! A ver, aquí estoy. Sí. Voy a publicar esto en dos semanas. ¿Estaremos? ¿Estaremos? Bueno, espérate. Creo que ya te he seguido. Me activaré las notificaciones. Vale. En YouTube. En YouTube. En YouTube normal. Fiki-naki. Sí. Fiki-naki. En YouTube. Tiki-naki. ¿Qué? ¿Perdón? ¿De dónde has salido? Ahora es cuando tiene TikTok también y tiene 20 millones. Buca en TikTok, que con el ojo te va a salir seguro. Pero, pero, tú eres una celebridad y en Indonesia. Que eres famoso en Indonesia. Famoso en Indonesia, ¿no? Sí. Más o menos. Y con 23 años, madre. Oye, todos mis respetos, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Dije, amigo. Oye. Gracias. Wait, let me follow you guys on Instagram. Yo no puedo. Mi móvil está siendo usado aquí. Ah, vale, vale, vale. No pasa nada. No. Eh, I followed you back, Sara. No, de verdad, ¿eh? Ay, 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 ay. Sí, estoy yo. Vale. Puedes practicar español con nosotras cuando quieras. Oh, perfecto. Oye, enséñanos... Espera, ¿indonesia qué idioma se habla? Eh... ¿Habla un poco de español? Vas a Indonesia. Enséñanos algo. Vale. ¿Cómo dice hola? Halo. ¿Halo? Sí. Uy, esa es mal. Ya está. Fácil, fácil, fácil. Es como pronunciación, es que muy similar a español. Entonces, sí, muy fácil. A ver qué nos vas a enseñar, ¿eh? Acuma o pergui que pasa. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Qué? Perfecto. Perfecto. ¿Qué significa eso? Lo dijiste perfectamente. ¿Cómo lo dices tú? Acuma o pergui que pasar. Acuma o pergui que pasar. ¿Dicho? ¿Eh? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué significa? Eh... Significa... Yo quiero... Quiero ir a supermercado. Ah, bueno. No me lo creo, ¿eh? Espero que sea menos. Lo voy a buscar. No, no, no. Te lo juro, te lo juro. En serio. Ah, pues sí. Quiero ir a supermercado. Había que comprobarlo. Ya está, ya me fío de ti. De aquí en adelante me fío de todo lo que... Te lo juro, te lo digo. Español, sí. ¿Has aprendido tú solo o en una escuela? No, no, no. Solo. Porque es un poco... Entonces es un poco difícil, ¿eh? Para mí. Son tontas. Especialmente la gramática y algo así. Y los artículos. La, los... La, los, les... Pero para mí, lo más importante para mí es que puedo entenderles como cuando hablo. Y... Sí, la gente me puede entender también. Ya está. Vamos, ¿cuánto español? Perfecto. Para vivir aquí. Ah, vale. Voy a vivir allá por, no sé, tres meses. Ah, pues sí. Bienvenido a Madrid. Voy a Madrid. Quiero ir allí. Muy bonito. ¿Cuál es el nombre de este edificio? Palacio Real. Palacio Real. De Madrid. Palacio Real. Palacio Real. Vale. ¿Quieres que te hagamos un tour por Madrid? Hay muchos sitios por aquí. Sí, te llevamos. Vale. Venga, vamos. A ver, coge tú. No, la coge yo. Una buena idea. Vale. A ver. Vale, vale. Vale, chicos. Las chicas me van a enseñar los sitios allí. Vamos a limpiar un poco la cámara primero. Vale. Vale, vale. Vale. Te enseñaré primero el teatro. El teatro, la ópera. Esta es la ópera. ¡Wow! Beautiful. ¿Hace mucho frío allí? Un poco. ¿Cuántos grados son, Sara? 17 grados. 17, mal. Y esto es la policía. Ah, sí, sí, sí. Yo veo. Venga, Sara, empieza. Vale, chicos. Ahora estamos... Si hay youtuber, ¿eh? Es que es muy buena haciendo su trabajo, ¿eh? Sí. He pescado mucho para este momento. Estamos yendo a la catedral del almuerzo. Sara, ¿quieres atrapar conmigo? Sí, sí, sí. Nos cambiamos. Catedral. 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 ¿Qué quiere venir aquí? Hola. Hola, chicos. Bienvenidos. ¡Wow! Nice. Para que viesen bien las vistas, hombre. Haz algo, Lucía. Lucía, haz algo. Lucía, haz algo. ¿Puedes a ir dentro? Ahora está cerrado. Pero de normal. Hostia, hace mucho ruido, ¿eh? ¿Ahora? ¿Ahora? El viento. Puto viento. Sí, puto viento, claro. Admirando nuestra casa. Es mi casa. Vengo casi todos estos días. Vale, chicos. Esta es la casa de Lucía y... Sara, Sara. De Sara. Vale. Vale, vamos por allá también. Lo que pasa, ahora no podemos entrar allí porque es de noche. Ah, ok. ¿Tus casas lejos de este lugar o qué? ¿O no? Sí, muy lejos. Estamos una hora y media en autobús. ¡Guau! Llevo aquí desde las seis de la mañana. Mucho cuídate, ¿eh? Es noche. Ya noche. No pasa nada. No pasa nada. Vuelvo más tarde a mi casa normalmente. Ah, vale. ¿Bibes juntos? Si vienes aquí... No. Ah, no. Ella vive para un lado y yo para el otro. Ah, ¿vives sola o con familia? Con la familia. Vale. ¿Tenéis hermanos? Sí. No. ¿Cuántos? Ah, uno. ¿Tienes? Veinticuatro. No has tenido que pensar. Vale. Guau. Influencer, ¿eh? Vale, ¿eh? Bonito. Pongo para adelante, que me vas a chocar. Da igual. Ay, qué guapa es. Digas algo. Como youtuber. Lucía, Lucía. Digas algo como youtuber. Vale, chicos. Ahora mismo estamos en Palacio Real y... Venga, Palacio Real. Aquí podéis ver a unas chicas bailando K-pop. Vamos a ver. Están bailando flagpins. Oh, vamos a ver, vamos a ver. Espérate, me voy a hacer. Ra-ta-ta-ta-ta. Ra-ta-ta-ta. Ra-ta-ta-ta. Ah, TikTok. Sí. Sí. Están grabando por TikTok. Están ensayando, ¿eh? Yo también tengo TikTok. Me podéis seguir si queréis. Ra-ta-ta. 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 Así que si os interesa, ya sabéis, es igual que mi Instagram. Ra-ta-ta. 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 Ra-ta. 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 ¿Te gusta? Mucho, voy a volver Pero Necesito dinero porque me lo he gastado todo Que no, que no, que no vas a volver a Corea Vale, vas a viajar Si, viaje Vas a Indonesia, no Corea No, puedo ir a Corea Y desde que esté en Corea Ya viajo a Indonesia Y más lugares, porque quiero ir a quedarme un año Uhhh Ok Ok Pero para eso tengo que ahorrar mucho dinero Porque es muy caro Ah, entonces tienes que trabajar Claro, ahora mismo estoy estudiando Y busco trabajo para los cines de semana Vale Pero plazo mayor está para allí Eh, chicas Sí Tengo que ahorrar ahora mismo porque una llamada perdida De mi papa No hombre, cógelo, cógelo Dos llamadas perdidas Ah, que te va Sí Dos llamadas perdidas de mi papa Ay, no, no, no Cógelo ya, eh Hazle caso Mucho gusto, mucho gusto Y muchas gracias por la conversación O todo Sí Muchas gracias A ti también ¿Queréis a... no sé, decir algo? ¿A quién, a tus followers? Sí Pues nada Espero que lo hayáis pasado bien viéndonos Y aprender mucho español todos Vale Nos vemos pronto, eh Nos vemos pronto, eh Nos vemos pronto Vale, chao Chao Bye, bye Tengaos un buen día Bueno, papá con el fondo a Jali, guys Muchas gracias por ver este episodio Y nos vemos en el próximo video, vale? Chao No olvides para suscribirme Y ya está, tío Muchas gracias